3 minutos de juego La tiene Mercedes La recupera bien Se pega al arco Se pega en el parante La buena es Roberto Gómez Alcuna piña yo Va de nuevo a buscarla atrás San Roberto Gómez, sí, Roberto Gómez Le voy a meter el centro del área Bueno, William Se lo perdió Se lo perdió, supongo Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal, ¿sabes? Hay mucha fiera para mamar Con esto me ponen de pie Va, Roberto Gómez, va al piso Bien, Roberto Gómez Bien, Roberto Gómez y Rebo Larios A ver si llega el 4 Centro no Enganchó durante para la zurda Dentro al área El centro, al arco El arquero, el rebote La termina sacando la línea Si salva Chupanqui A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores, las flores, las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Balbachán para Ragacayo A ver en esta Roberto Gómez por aquel lado Recuperando el balón Y buscando la salida Un viento tira su pedestal El mundo supo saciar su ser Ya que el sumiso no va a aguantar Ay, un labio se partió Hoy otro niño lloró Y esa faceta no me hace gracia Verás a Tegui La salida ahora es con Pombo El centro de Pombo cambiando de frente Para el Genshu Jiménez A ver si llega el 7 El cabezazo de Gómez A su partido Llega lleno de magia Es un instinto animal, ¿sabes? Hay muchas piedras para domar Por eso mismo mueren de pie Un viento tira su pedestal En donde supo saciar su ser Ya que el sumiso no va a aguantar ¿Qué es eso? Comylene he ya